Música 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 Teniendo como marco musical A la Orquesta Filarmónica Infantil del Distrito de Chancay El presidente del gobierno regional de Lima Javier Alvarado González del Valle Acompañado de las principales autoridades Del distrito y la provincia de Guaral Inauguró la obra Acondicionamiento y Equipamiento Del Museo de Chancay Por un monto de 638.805 Nuevos soles Esta importante implementación Consistió en el equipamiento De un módulo de multimedia Con software interactivo Para que los niños a través de videojuegos Conozcan la historia de la cultura chancay Adquisición de equipos de filmación Cámara fotográfica Aparatos para el área de conservación E investigación arqueológica Marrón Algodón marrón Que también conocieron La cultura chancay Una cultura que se caracterizó Por sus textiles Por su artesanía Que se desarrolló acá en Chancay ¿En qué año se desarrolló? ¿Alrededor de qué año? De 1200 a 1400 después de Cristo Y es importante conocer nuestra cultura ¿Por qué? Porque cuando lleguen los turistas Los primeros que van a ser preguntados Son nuestros jóvenes Son nuestros ciudadanos Es importante Por eso es que el gobierno regional No dudó cuando el señor alcalde Nos pidió en una reunión de trabajo Vamos con el museo Como dije alcalde Vamos a aportar 600 mil soles Pero vamos juntos Y hagamos este museo Que es un gran avance para ustedes Porque no solamente Para tener la cultura pasada presente Sino también para que cientos de turistas Puedan visitar Chancay Estamos cumpliendo Con ese compromiso con nuestro alcalde Por su parte el director regional de turismo Humberto Barba Mitrani Dijo que este tipo de proyecto Se replicaría en varias ciudades de la región Esta obra forma parte del proyecto Acondicionamiento de los recursos turísticos En la ruta cultural y ecoturística De la provincia de Guaral A cargo de la dirección regional De comercio exterior y turismo Tras la inauguración Las autoridades recorrieron Los tres niveles del museo de Chancay Bajo la guía de la directora De dicho recinto Licenciada Rosa Huarca Quien mostró el área Donde se exhiben restos De la cultura Chancay Así como la zona Donde se encuentra la réplica De la nave chilena Covadonga Que se hundió en las costas de Chancay En la guerra del Pacífico Y el ambiente De manifestaciones culturales actuales De otro lado El presidente Javier Alvarado Saludó al alcalde distrital de Chancay Alberto Andrade Por promover espacios culturales En su localidad Mediante la creación De la orquesta filarmónica infantil En la guerra del Pacífico Y el ambiente Gracias por ver el video.